El colegiado se cuenta integrado por el doctor García Molina, la doctora Pérez Escalante y la doctora Pinto Alcarrás, quien preside esta sala. Se va a dar a conocer la decisión que ha sido tomada por unanimidad. Resolución número 19, Tarapoto, 9 de mayo del 2013. Vistos y oídos en audiencia pública de apelación de sentencia. Primero, viene en apelación la resolución número 8 de fecha 27 de julio del 2012, en virtud de la cual el señor juez del juzgado penal unipersonal de Lama resolvió absolver a los acusados Carlos Alberto Marcos y Castro Héctor Eduardo Dongo Martínez de los cargos que contiene la acusación fiscal por la comisión del delito contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado. Injusto penal tipificado en el artículo 310 y 11, inciso segundo de Código Penal, que los hechos vienen ocurriendo en el predio Palmas del Oriente, ubicado en la localidad de Barranquita, con prevención de la provincia de Lamas, en la que la empresa agrícola de Cainachari, Sociedad Anónima, viene realizando actividades permanentes de siembra de palma aceitera, habiendo omitido trámites administrativos con las autoridades competentes para dicha actividad, in situ, excluyendo los enormes impactos ambientales negativos significativos hacia los componentes ambientales involucrados y que dentro de las 3.000 hectáreas está determinado dentro de los márgenes de un impacto irregular del medio ambiente, lo que significa que las actividades desarrolladas por la empresa agrícola de Cainachari, Sociedad Anónima, no tiene viabilidad ambiental, aprobado por estar fuera de los niveles óptimos de calidad ambiental, conforme se hace mención en el estudio de impacto ambiental, de desarrollo del proyecto de adjudicación y venta de 3.000 hectáreas en el predio rural Palmas del Oriente. Asimismo, el informe técnico número 001-2008-INRENA, señala que las empresas agrícolas de Cainachari, Sociedad Anónima, se encuentran realizando labores extractivas y tala ilegal de productos forestales maderables, que afectan las fuentes de agua que consumen las poblaciones alledañas, vienen alterando el ecosistema de la zona y que la empresa agropecuaria Chanusi, Sociedad Anónima, colindante con la empresa agrícola de Cainachari, Sociedad Anónima, pertenecientes ambas al mismo grupo empresarial, el grupo Romero, no ha acatado la autorización y requisitos para el cambio de uso, evadiendo con respetar el 30% de cobertura arborea, y también no ha respetado la franja marginal del cauce del río, los espejos de agua y otros similares. Al tomar conocimiento de la citada resolución ministerial, la población del distrito de Barranquita, Lamas y el gobierno regional de San Martín detectaron la transgresión de la normatividad e hicieron valer sus derechos a través de acciones de amparo, habida cuenta que como parte de esta adjudicación se viene desforestando bosques primarios por parte de la precipitada empresa, sin contar con la documentación técnica que sustente el expediente administrativo, al no contar con el estudio de impacto ambiental antes de la expedición de la resolución ministerial número 255-2007-AG. Asimismo, se tiene que el acta de inspección fiscal de fecha 15 de enero de 2010 realizada en el predio Palmo Oriente, efectuada por las continuas denuncias de deforestación ilegal por parte de la empresa agrícola de Canaychari, predio al que se ingresa por medio de una trocha carrozable de propiedad de la empresa agropecuaria Chanuzzi, sociedad anónima, diligencia en la cual se pudo verificar previo acceso por otra vía, debido al impedimento para ingresar por la vía principal realizada por los trabajadores de las indicadas empresas. Los delitos ambientales que estarían siendo cometidos por la primera de las citadas empresas observándose la tala raza, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda, los hechos antes inscritos han sido calificados en la acusación como el delito contra los recursos naturales en la movilidad de delitos contra los boquis y formaciones boscosas previstos en el artículo 310 y 11, inciso segundo del Código Penal, solicitando que se le impongan los precipitados acusados seis años de pena privativa de libertad y el pago de la suma de 100.000 nebos soles por reparación civil a favor del Estado peruano. El señor fiscal superior en su legato inicial señala que va a demostrar que los acusados han realizado el desbosque en el premio Palmas del Oriente y por lo tanto va a solicitar que la sentencia absolutoria sea revocada. Asimismo, a través del escrito de apelación de FOJA 363 a 367, el expediente judicial indica que los documentos señalados por el señor magistrado en el análisis de los hechos documentos que prueban en principio y cuando menos la comisión del delito contra los boquis y formaciones boscosas en tanto que la autorización de cambio de uso es aquella aprobada mediante el documento. En tanto que la fecha se ha comprobado que se ha talado el total del área establecida, es decir, 2.100 hectáreas conforme se ha quedado demostrado según las propias palabras del señor juez, se debió haber cumplido con las disposiciones administrativas correspondientes. Se resolvió actualizar el cambio de uso en tierras del predio Palmas del Oriente para el primer año en una superficie de 1.051,42 hectáreas en un volumen total de 131.850.48 metros cúbicos a favor de la empresa agrícola del Caimachari. Es decir, como puede verificarse, la empresa obtuvo finalmente la autorización de cambio de uso correspondiente del primer año con dicha resolución administrativa, la misma que se ampara en las condiciones establecidas en la autorización. La empresa tenía el permiso para realizar el primer desbosque de prácticamente la mitad del autorizado, dejándose la otra mitad para el segundo año, 2009. Sin embargo, y allí es donde empieza a configurar el delito contra los bosques y formaciones boscosas, la empresa nunca cumplió con presentar dicho informe anual ante la INREDA y en ese contexto, en pleno tránsito de transferencias de funciones en materia forestal hacia el gobierno regional de San Martín, correspondía a esta entidad emitir la segunda resolución administrativa o lo que hiciera a sus veces para autorizar el segundo desbosque correspondiente al segundo año. Hecho que no se dio porque la empresa no presentó nunca el documento al que se había comprometido con el INREDA en la autorización y porque durante el año 2009 terminó de talar el total del área, sin contar para ello con la respectiva autorización administrativa por la dependencia del gobierno regional que asumiera las funciones del ex INREDA, donde durante el desarrollo del juicio oral ha quedado demostrado que los acusados han talado el bosque ubicado en el distrito de Barranquita sin respetar lo estipulado en el contrato número 22-SAM-A-CAU-A-003-08, donde se tenía que respetar el 30% de cobertura boscosa y conservación de la franja marginal, no menor de 50 metros de cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares, donde mediante informe técnico número 120-2010-DRASAM-DRN-AA y con la declaración de los testigos y el examen pericial se ha probado que la empresa Palmas del Oriente no ha respetado la conservación de la franja marginal no menor de 50 metros en el cauce de los ríos, espejos de agua y otros similares, y asimismo el 30% de la cobertura boscosa corroborándose en el lugar de los hechos un desbosque de gran envergadura de 2.105 hectáreas, de las cuales 1.051 hectáreas no cuentan con autorización de desbosque, estando configurado el tipo penal del artículo 310, donde ha quedado demostrado que los acusados Héctor Eduardo Dongo, Martínez y Carlos Alberto Castro, apoderados de la empresa agrícola del Canayrachi, tienen la calidad de autores del delito en materia de la presente acusación fiscal, como se ha demostrado en todo el desarrollo del juicio oral, quienes con sus propias afirmaciones indican que fueron los que ejecutaron el citado proyecto, por lo que se tiene claramente que son los autores mediatos de los delitos en materia de investigación, ya que no se puede concebir que se haya talado 2.100 hectáreas de bosque sin la orden de los acusados responsables del proyecto, sin que haya prestado los medios materiales y contratado el personal humano para la ejecución del proyecto. Nos encontramos entonces ante la comisión del delito con jerarquía estructurada, en donde existe una sujeción de mando, motivo por el cual se debe revocar la recurrida, en su lugar de emitir una sentencia condenatoria. Representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales, empieza su delegato señalando que la Procuraduría Pública, en su condición de agraviada por la Comisión de Delitos Ambientales, al igual que el Ministerio Público, demostrará y explicará el porqué considera que la sentencia productoria no está de acuerdo a derechos, en la medida que se ha configurado el delito contra los bosques y sus formaciones boscosas establecidas en el artículo 310 del Código Penal, por lo que solicita que se revoque la sentencia solutoria. Se verifica que la empresa nunca justificó sobre la base de qué acto administrativo tuvo la autorización para la segunda tala, toda vez que la primera tala de 1.051.42 hectáreas fue autorizada mediante la resolución administrativa número 208-2008-INRENA. Más aún, en el artículo siguiente se precisa que el incumplimiento de los compromisos ambientales del estudio de impacto ambiental es causal para dejar sin efecto la aprobación del mismo. En ese sentido, tenemos que la aprobación del estudio de impacto ambiental no configuraba la autorización del desboque para nada, sino más bien reconocía la necesidad que la empresa termine los trámites específicos ante la autoridad. En este caso, el Gobierno Regional de San Martín, al haberse transferido las funciones, en consecuencia es posible apreciar que los investigados sustentan su inocencia en que no se ha demostrado el delito, lo que es falso, en tanto que aquellos nunca demostraron bajo qué derecho de militante se obtuvo el permiso para realizar el segundo desboque. Por lo tanto, debe tenerse en claro que nunca debió realizarse el mismo. Las propias autorizaciones administrativas que facultan al primero establecieron las condiciones para el segundo. Sin embargo, esto nunca se dio y en el momento de realizarse la vigencia se identificó que ya se había procedido a talar 2.500 hectáreas de bosques y formaciones boscosas sin contar con la autorización, permiso o derecho concedido por la autoridad competente, por lo que está plenamente configurada la comisión del delito contra los bosques o formaciones boscosas, por lo que solicita que se revoque la resolución en materia de alzada y si le ponga que el juez unipersonal correspondiente emita una nueva sentencia, acorde a los fundamentos supuestos a la cual apelar. En este orden de análisis tenemos que no obstante que la opción anulatoria de un proceso debe ser necesariamente la última ratio si la normidad se atribuye como consecuencia de una vulneración, de un requisito de la sentencia, de las normas que la regulan la sentencia como puede ser en su elemento de exhaustividad, no genera una nulidad absoluta para anular un juicio y la necesidad de su repetición, pero cuando se afecten los principios inherentes de la estructura del proceso y no sea posible resolver el fondo, deberá declararse la nulidad del juicio. En el presente caso, como se tiene antes notado, se ha incurrido en afectación a la tutela jurisdiccional relacionada con el debido proceso, por no haberse motivado debidamente la sentencia absolutoria, pues una de las garantías establecidas en la Constitución y la ley procesal es la de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta motivada, razonada y congruente respecto a las peticiones formuladas. De ahí que toda decisión jurisdiccional debe estar fundamentada en noticidad, claridad y coherencia, de modo que permita entender el porqué de lo resuelto. Por lo que la sentencia impugnada deviene nula, al haberse incurrido en causal de nulidad absoluta e insuficiente previsto en el artículo 149-150, inciso D, del Código Universal Penal, esto es haber incurrido en el observante el contenido esencial de los derechos y garantías, servicios en la Constitución. Por los fundamentos antes expuestos, la Sala Penal de Apelaciones con sede en la Ciudad de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia San Martín resuelve declarar nula de oficio la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 8 de fecha 26 de julio de 2012 que absuelve a Carlos Alberto Marcos Castro y al acusado Héctor Eduardo Donco Martínez de la Constitución Fiscal, como autores del delito contra los recursos naturales en la monedad del delito contra los goces o formaciones juzgosas y no agravios de Estado. Por lo demás que contienen, expusieron que el juez, llamado por ley, subsane las omisiones anotadas previo a un nuevo juzgamiento, que exoneraron el pago de costas a la parte recurrente en merdo del fundamento séptimo de la presente resolución. Expusieron que la presente sentencia sea leída en audiencia pública, devolviéndose los autos a la orden original de origen oportunamente y se archive las copias respectivas en los legajos de la sala de apelaciones. Notificamos. Firmado, señores Pinto El Carrás, García Molina, Pérez Escalante.